Que loco que caiga agua del cielo y te moleste cuando moja tu pelo pero te ves muy bien de mojado Que bueno que salgan plantas del suelo y nos disfruta para emprender el vuelo y luego pudimos prender el fuego Y un abrazo al pasar, al insecto son estrellas en gas Estaría chinón que me dieras a probar las burbujas que sacas al nadar bajo el mar Para poder respirar Y estaría genial que quisieras vacilar conmigo en la bici podremos ir a volar cometas En el mar Las siluetas Que te hacen girar Tresula Me hable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video